Durante el más reciente draft de la Liga MX, uno de los fichajes que más sorprendió e hizo ruido fue la llegada de Emilio Orrantia al América, sobre todo por el pasado auriazul que tiene el futbolista, aunque su pase llegó procedente de Santos. Sin embargo, para el estratega azul crema, Miguel Herrera, no es importante el pasado de Orrantia, e indicó que el fichaje se realizó para que el futbolista compita y no como relleno de la plantilla. No veo el pasado, yo veo el presente del jugador para ver qué futuro nos da, venga del equipo que venga, yo busco un futbolista que no sea suplente, que venga a completar el equipo que quiero, no que venga de relleno. Me parece un buen jugador, cuando lo hemos enfrentado ha mostrado buenas condiciones por esa banda, apuntó Herrera en conferencia de prensa. ¿Por qué se dio el fichaje? El piojo estableció que el traspaso de Orrantia no se tenía contemplado, sin embargo, la directiva de Santos insistió en el intercambio para hacerse con los servicios del jugador americanista, Brian Lozano. La situación de Orrantia fue ya muy noche. Vino la gente de Santos quería llevarse a un jugador nuestro y la única circunstancia era pagar con algún jugador. De entrada no era la idea, estuvimos platicando con el señor Irarragori y llegamos a buenos términos de que se llevara al jugador que pretendía. Con Santiago decidimos que fuera Orrantia, porque no se nos hizo traer un lateral derecho y él juega por esa banda de lateral y de volante, un tipo que vendrá a competir, estableció el americanista.